El Hostal La Chirana ofrece Wi-Fi gratuita y está situado en Ica, a 40 kilómetros de Tambo, Colorado. Hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de baño privado. Además, las habitaciones superiores tienen bañera de hidromasaje. Hay televisión de pantalla plana. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com